La nueva serie de Star Wars tiene una misión, cambiar todo lo que pensábamos de la fuerza, los Jedi y posiblemente la religión, será para bien o para mal, de la franquicia. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge y vimos el tercer episodio de Daacola, de esta serie de Star Wars que ya en su tercer episodio está rompiendo el internet, comentarios totalmente mixtos alrededor de la serie en especial con este episodio. No vamos a hablar del Jedi gordo del episodio anterior, no vamos a hablar de que si esto es parte de la agenda de Kathleen Kennedy, vamos a hablar del episodio en general y cómo esto podría o enriquecer el canon o podría afectar a la fanaticada para siempre. Lo que nos muestra este episodio es algo que había sido planteado desde Clone Wars, la fuerza existe no solo para los Jedi y para los Sith, sino para muchos tipos de personas que tienden a ser sensibles a la fuerza y que la interpretan a su manera creando distintas religiones muy similares a nuestro mundo, cada uno tiene su interpretación de que es Dios, usualmente una serie de streaming pone un episodio en el pasado al final de la temporada, aquí lo hacen en el tercer episodio presentándonos el evento que separó a las gemelas Osha y Mei, cómo ellas estaban siendo destinadas o manipuladas por la fuerza, posiblemente creadas por la fuerza, vemos cómo Madre Anisilla y Madre Kore han estado manipulando, muy similar a Duna, han estado manipulando la manera de crear vida, utilizan esta tendencia de creer en el poder de dos, muy similar a la regla de dos de los Sith y muy similar a la diada de la fuerza que eran eventualmente Kylo Ren y Rey, llegan los cuatro Jedi que han estado siendo cazados a través de los primeros episodios, los Jedi están cazando cualquier persona que esté manipulando la fuerza de maneras opuestas a como ellos lo hacen, y es interesante cómo nos están planteando esta posición de los Jedi, ya que se supone que esta serie está ambientada en la Alta República, cuando los Jedi eran perfectos, siento que son planteamientos interesantes y que son planteamientos ambiciosos, muy similar a Star Trek Discovery y su temporada final, siento que si estás presentando esta era, creo que deberíamos pasar más tiempo en esta era, antes de empezar a cambiar cosas o presentar nuevos planteamientos sobre lo que se conoce la fuerza, tomando en consideración que no hemos terminado de conocer a estos personajes, tomando en consideración que no hemos terminado de ser convencidos de que esta producción sea lo que pueda llevar a una nueva era de Star Wars. Esta serie se está atreviendo a hacer en el poco tiempo de episodios que tiene el Rashomon, hacer prácticamente contar la misma historia desde varias perspectivas, para darnos una vez más una sensación como lo que vimos en Last Jedi, en que al final toda la caída de Bacailo Ren se basa en la perspectiva de quién tenía razón y quién es el verdadero narrador. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek, nos vemos al próximo, dale like y suscribe.